La llegada de la inteligencia artificial generativa está marcando un cambio que revolucionará el funcionamiento de las empresas según los expertos. Las cadenas de suministro de las compañías no son una excepción y deben adaptarse para satisfacer demandas cada vez más complejas de los clientes, especialmente a raíz de la pandemia. Para abordar estos cambios, Accenture ha organizado en su Centro de Innovación de Barcelona un encuentro con más de 20 directivos de grandes compañías. Yo creo que las empresas están preparadas para este cambio de paradigma. Llevan años invirtiendo en datos, en analítica, en cómo pueden conseguir el valor de estos datos y cómo transmitir ese valor a los diferentes procesos de la compañía. A través de demostraciones, los especialistas en cadenas de suministro han podido comprobar que no se trata sólo de tecnología, sino de invertir en el desarrollo de habilidades y capacidades analíticas de los profesionales. Pese al auge de tecnologías como la inteligencia artificial, el factor humano sigue siendo determinante. Las personas y el talento logístico son claves para acelerar el uso de este tipo de tecnologías. Esto además va a permitir generar nuevos puestos de trabajo, en donde va a evolucionar el tipo de trabajo desde perfiles menos cualificados a perfiles más técnicos, más ingenieros, más matemáticos, con capacidades de interpretar el dato, de procesar determinados algoritmos y de tomar decisiones que permitan realmente mejorar la productividad. Los expertos dicen que los responsables de la cadena de suministro deben adoptar una mentalidad orientada al negocio. Además, deben cuidar de la integridad de su base de datos con un equilibrio sostenible entre costas y energía, acelerando la innovación de su ecosistema y controlar los posibles riesgos potenciales. El nuevo informe Accenture Technology Vision 2023 concluye que el 95% de los ejecutivos cree que la inteligencia artificial generativa supondrá el inicio de una nueva era de inteligencia empresarial.